Voy a enseñar cómo hacer un desplazamiento para ir atrás en badminton. Y es un desplazamiento muy rápido que utilizamos tanto en el lado del rectificado como en el otro lado. Y nos permite llegar atrás con solo dos pasos. Y luego desde ahí vamos a ir a la red también con solo dos pasos. Es muy sencillo. Los dos pasos para atrás van a implicar dar un salto. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Simplemente desde aquí, giro y voy hacia adelante. Este es el primer paso. Y luego, ¿cómo voy a ir hacia adelante? Pues con otros dos pasos. Digamos que giro y aquí haría uno y dos. Tan sencillo como esto. Quedamos dos pasos para atrás, uno y dos. Dos pasos para adelante, uno y dos. Como veis, cuando voy para adelante puedo llegar o abajo o arriba. Esto es en función de la situación en la que estemos en el partido. He hecho un ataque. Si mi ataque ha sido muy malo, al final voy a llegar abajo en la red. Si mi ataque ha sido muy bueno y la defensa del otro ha sido regular, llegaré arriba para continuar el ataque. Podéis ver cómo lo hacen los profesionales. Gracias. 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 ¿Qué te gusta más? Sería en el sitio, aprender a hacer simplemente giro y desgiro. Este es el primer paso. Uno, dos. Nos falta ser capaz de desplazarnos hacia atrás. El siguiente paso sería desde aquí salto, pero por último paso, como veis, me desplazo, salto y desde aquí golpeo. Esta sería la segunda progresión. Y la tercera, pues ya es. He avanzado y desde aquí salto hacia atrás a la vez que giro. Y fijaos desde la raqueta cómo he avanzado. ¿Vale? Primero. Segundo. Tercero. Y no me da la pared. ¿Veis? Si hacéis dos pasos grandes, al final llegaréis. Y para adelante igual. Una vez que estoy aquí, simplemente voy corriendo hacia mi objetivo. Uno y dos. Pues esto es todo. A practicar. Fu... Fu... Segundo. Fu... Guido... Fu... Gracias. Gracias. Gracias.